Se le dijo muchas veces a Hugo Veras, cógelo suave, que tú estás seguro, que tú estás tranquilo. Mira, pasó un año y a él no se le había tocado y seguía con su programa Vehículos en la Radio, hablando ahí por sus anchas. Entonces, cometió la imprudencia de ir al sol de la mañana para hablar acerca del contrato ese de Transcorlatan con el Intran, siendo el director. Y ahí, nada, eso fue lo que pasó. El hombre provocó la ira de las autoridades. Y el presidente le dijo a Miriam que ahora está en labores meramente administrativas, administrando florero, inmobiliario. Resuelva a Meso. Y ya, ahí se armó todo. Pap, 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 pap. Preso Hugo Veras, también Jochi, Pedro Padovani, que también está implicado como en la empresa Transcorlatan. Y nada, por ese caso, presos. Medida de coerción, creo que fue 18 meses, si mal no recuerdo. Pero, anoche, el tribunal, la segunda sala, más bien, la segunda sala penal de la Corte de Apelación, varió en la noche del lunes la medida de coerción que tenían Hugo Veras, José Ángel Gómez Canán, Jochi, y Pedro Vinicio Padovani, Baez. Entonces, las nuevas medidas que los jueces Isis Muñoz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán dispusieron para los tres acusados en la operación Camaleón son impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. Entonces, la garantía que deberán pagar tanto Padovani y Hugo Veras son de 5 millones de pesos cada uno a través de una compañía aseguradora y deberán cumplir la presentación periódica ante el Ministerio Público los tres primeros días de cada mes hasta que culmine la etapa preparatoria del proceso. Jochi Gómez pagará 2 millones de pesos y presentarse los tres primeros días de cada mes ante las autoridades del Ministerio Público. Un voto disidente de la magistrada Isis Muñiz, quien consideró que el señor Jochi Gómez tiene con qué sustraerse del proceso, desaparecer pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así las cosas. Así están las cosas. Están ya en su casa. Los días en que se hablaba de la apelación de ellos, me llamó mucho la atención que los medios de comunicación no le estaban dando mucha cobertura al caso. No le estaban dando mucha cobertura. Y de hecho, alguien me había dicho, mira, hay que darle seguimiento a este caso porque creo que ellos lo van a variar en la medida de coerción. Y va a pasar. Y mira, ocurrió. Ocurrió. Y ocurrió más rápido de lo que pensábamos. Así que ya se cumplió el cometido. Se hizo el circo con este caso. Entreteniendo un tanto con el tema de la reforma fiscal. Pero aún así no bastó porque la reforma fiscal tuvo que ser retirada. Pero ya surtió su efecto. Y todos ya están en su casa. No deberían sustraerse del proceso. Yo creo que Hugo Veras estuvo tranquilo, como digo, hace todo un año ahí. Jochi Gómez no dejó de hablar nunca por las redes sociales. Y dio muchísimas declaraciones. Dijo muchísimas cosas. Desnudó muchísimas complicidades. De hecho, vino al país cuando se le aconsejó que se quedara en Panamá. Porque también tiene nacionalidad panameña. Y vino aquí. Entonces uno sabía que eso ya estaba montado. Y nada. Ahí está. Consumatumest. Lo extraño es que por qué 5 millones de pesos para Hugo Veras como garantía. Y 2 millones de pesos para Jochi. El asunto del contrato no solamente es un contrato ilícito y un intento de estafar al Estado. Sino que también se le está acusando de utilizar las cámaras de las redes semafóricas para espionaje. O es que eso no está en el expediente. Entonces, yo no entiendo por qué. Si a Hugo Veras, pues se le está acusando de, vamos, corrupción, administración, malversación. Ok, 5 millones. Pero al empresario, quien estaba teniendo la intención de espiar a los ciudadanos a través de las redes semafóricas, 2 millones de pesos, a mí me parece que es algo como que no me cuadra ahí, ¿no? A menos que el propio Jochi Gómez, que yo creo que sí tiene poder de negociar eso, de decir, ah, no, yo no voy a pagar 5 millones, no, no, hay 2 millones. ¿Tú crees que él no tenga poder para eso? Él tiene poder, él tiene poder para muchas cosas. Lo que yo no tengo claro, porque como no soy abogado, no sé si es el Ministerio Público quien impone las condiciones de las medidas de coerción o son los mismos jueces que la determinan. Creo que son los mismos jueces que lo determinan. No, los mismos jueces porque el Ministerio Público está pidiendo los 18 meses. Exactamente, pidiendo los 18 meses, la medida de coerción. Entonces, si le impone las condiciones de los jueces, algo determinaron, algo entendieron. Quizás hay un nivel de colaboración que está teniendo Jochi Gómez en el caso que no están teniendo los demás, no sé. Bueno, pero es que aquí lo que se está presentando es que Hugo Vera es como el cabecilla de esto, ¿no? Es lo que yo entiendo. Claro, claro, no, no, Padovani va a ser. Padovani incluso, con mayor implicación en esto que el propio Jochi Gómez, si vemos la cantidad de dinero que se le está poniendo de garantía. Es que algo no cuadra. Bueno, quizás algo no cuadra, pero te voy a decir algo, Maracayo. Padovani era empleado del Intran, renunció y también constituye parte de la compañía. De la compañía, de Transcolata. Y era un hombre de confianza de Hugo Vera. Entonces, tampoco es que no son inocentes mariposas. Al final del día, fue el Intran que concretó eso. Bueno, nosotros hace un tiempo hicimos un corte donde nos llegó la información de que su papá estaba resolviendo. Y así lo titularon aquí, los que titulan. Su papá está resolviendo ya. Y aparentemente, pues, resolvió. Porque están en la calle, están en la calle, señores. Eso va a hacer su vida igualito. Y a una persona que se está acusando de que tenía ese nivel de control en cuanto a la vigilancia, como Jochi Gómez, de las vías públicas, está libre. Pero que Jochi Gómez no puede estar preso, Maracayo. No, no, yo sé, yo sé que no puede estar preso. No puede estar preso, man. Yo sé que no puede estar preso. Pero lo que digo es que cómo justifican, cómo un juez puede justificar que ese señor no puede representar un peligro para la investigación del Ministerio Público. Si es un señor que no solamente está acusado de estos asuntos de espionaje, sino que él mismo es confeso. Él mismo, a través del historial de publicaciones en sus cuentas de redes, él mismo se define como un espía. Entonces, estando en la calle, ¿cómo es posible que no pueda interferir en las investigaciones? Ahora te voy a decir algo. Claro que no puede estar preso. Sabemos o suponemos toda la información que ese señor, esa familia tiene de muchísima gente, pero no solamente eso, sino que en este caso es que están todos metidos. Están todos metidos. Entonces, por ejemplo, está metido Díaz Morfa, ex ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Bueno, porque en su periodo de cuatro años, la compañía Aurix, propiedad de Jochi Gómez, está operando con un contrato ahí de dudosa legalidad, donde tenía el control de la vigilancia en la frontera. Díaz Morfa no ha sido citado a declarar, pero sí ha sido citado el ex ministro de Defensa del pasado gobierno del PLD. Paulino Sen. Paulino Sen, que fue quien firmó ese contrato 20 días antes de salir. Que venía de arriba. Y dejárselo a Díaz Morfa, ¿no? Entonces, como que, ok, tú estás interrogando a quien firmó el contrato, pero a quien le dio curso durante cuatro años no lo estás citando. ¿Por qué? Porque pertenece a tu partido. Bien, ok. Ahí está, Díaz Morfa. Bueno, sabemos todo lo que pasó con Carlos Pimentel. Que el propio Gobera, como tú dices, antes de que lo agarraran preso, que aunque hemos hablado mucho de que eso pagó las consecuencias de haber dicho eso en la radio, de que Carlos Pimentel es cómplice. Y que a la noche... Y el contralor también, porque dice que esos dos organismos fallaron. Y es cierto que fallaron. Y entonces, como consecuencia de eso, en la noche lo agarran preso. Eso es una teoría, pero también hay otra que dice que ya él sabía que lo iban a agarrar preso. Por eso dio la declaración. Por eso dio la declaración. Pero Carlos Pimentel está metido hasta aquí. Porque él es el responsable de filtrar todas estas contrataciones que se hacen con el Estado. Y no solamente que él subió ese contrato al portal y lo autorizó, sino que ya estaba advertido y hay pruebas de eso. Hay documentos firmados días antes donde se le notifica a Carlos Pimentel de que hay irregularidades en esa licitación. Y estamos hablando de un acto de algo así. O sea, no es que le dijeron. No, es un papel porque venía de una demanda de otro suplidor. Y aún así la subió, ¿no? Para luego él mismo decir, sí, esa licitación estaba llena de irregularidades. Yo no entiendo cómo es eso. O sea, cómo tú mismo siendo responsable de filtrar un documento y decir, ah, aquí hay irregularidades, eso no puede ir arriba del portal. Cómo tú mismo después puedes decir, ah, lo subimos, pero sí, estaba lleno de irregularidades. Eso yo no lo entiendo. Entonces, este pana, Carlos Pimentel, debería estar ahí, preso. No lo está. Es del partido de gobierno. Pero también, por ejemplo, está el exdirector de la policía, Eduardo Ten. Eduardo Ten. Eduardo Ten. Miren, la compañía Aurix tenía instaladas varias cámaras en varios sectores populares de la República, de aquí, del Gran Santo Domingo. Capotillo. Zonas como clave, ¿no? Donde hay mucho movimiento de la criminalidad. Y esas cámaras de seguridad, cámaras, tenían el logo de Aurix y el de la Policía Nacional. Es decir, tú pasas por ahí, tú ves una cámara, tú dices, bueno, tiene el logo de la Policía Nacional. Es un asunto de Estado. Bien. Para luego, entonces, destaparse, el vocero de la policía, Pesqueira, decir, no, esas cámaras no son de nosotros. O sea, pero entonces, pero fíjate, cuando él dice, esas cámaras no son de nosotros, pero es que él no se está enterando en ese momento de que Hochi y Aurix tenían cámaras en los barrios. Él no se está enterando en ese momento. Sino que él dice, teníamos conocimientos de esa cámara, pero nosotros no tenemos control sobre esas imágenes. No es de nosotros. Pero las cámaras tienen el logo de la Policía Nacional. Inmediatamente, luego de esas declaraciones de Pesqueira, al otro día, las cámaras, que no fueron desinstaladas, le quitaron el logo de la Policía Nacional. Tú estás viendo el nivel de complicidad que hay aquí. Y lo que estamos es ante que Hochi Gómez era quien manejaba prácticamente todo el proceso de vigilancia aquí en el Gran Santo Domingo. Entonces, digo que Eduardo Ten debería estar dando declaraciones porque él duró unos tres años, ¿no? Del pasado gobierno. Más de dos años. Más de dos años. 2021 salió, sí, casi tres años. Si un director de la Policía no tiene control de que cualquiera puede poner cámaras en los barrios populares y ponerle el sello de su policía, si no puede tener el control de eso, por Dios. Bueno, que es tan inecto o cómplice. Una de las dos. Pero entonces Peralta, el nuevo director de la Policía, que asumió y asumió para administrar ese problema, las cámaras estuvieron ahí todo este tiempo. También ya dijiste, administró el problema. Tú no puedes administrar un problema, tienes que resolverlo. Ahí está. Entonces, todos estos tipos están involucrados, pero peor aún, hay un señor dentro del Palacio Nacional, viceministro, nombrado como viceministro de la Coordinación de la Seguridad. ¿Quién era el hombre? Según Aquiles Jiménez, mano derecha de Jochi Gómez y el director operativo de Auris, ¿no? Según Aquiles Jiménez, él dice, no, Auris era un contrato que se estaba, que estaba funcionando. Y todas las semanas yo tenía que rendir un informe que iba al directo al presidente de la República y se lo hacía llegar a través de la persona nombrada para eso, que era ese viceministro de Coordinación de Seguridad llamado José Martín Gavirondo. Y Aquiles Jiménez lo dice con nombre y todo. Y lo dice en el mismo programa donde Hugo Veras fue a denunciar a Carlos Pimentel y que luego de esa denuncia a Carlos Pimentel, Hugo Veras fue detenido. Aquiles Jiménez sabía eso y no tuvo miedo. Yo no creo que estuviera mintiendo o estaba demente. Y no tuviera las pruebas ahí para decir, bueno, vengan y háganme lo mismo que Hugo Veras. Y él fue a ese medio y dijo, el viceministro que está al lado del presidente de la República le lleva los informes de Auris durante estos últimos cuatro años. ¿Qué es este pana? Gavirondo está metido también hasta el cuello del mismo partido de gobierno. Y terminamos entonces ahí con otro funcionario involucrado que es Milton Morrison, que aceptó un decreto sabiendo que la compañía de Hochi Gómez Transcolata está operando en ilegalidad sabiendo de que él, Milton Morrison, no iba ahí a tener el control del Intran que el control lo tenía una compañía privada. Y fue administrar ese problema. Y fue a Milton Morrison que le estalló una de las cosas peores que podía estallar que era un acto de terrorismo, vamos, el apagón ese famoso. Entonces Milton Morrison, que debería también... Es que todos deberían estar allí siendo acusados ahora. Claro, lo que pasa... Pero ¿qué pasa? Ninguno están allí. Hochi Gómez, tú lo veías en la audiencia, riéndose, saludando a los jueces y todo. No es la primera vez que Hochi Gómez visita un tribunal ni una cárcel. El pana está confiado. El papá dice inmediatamente cuando lo atrapan... Que va a dar declaraciones. Y acusó a Luis Soto, que es el director nacional de inteligencia. Luis Soto, bien, otro más. Fíjate que aquí están todos. Todos están allí. Y entonces, claro, claro que tienen que darle para afuera a esos muchachos. Claro, porque aquí si no caen toditos. Es que ahí no hay forma de cómo tú... Si este muchacho Hochi Gómez empieza a hablar, que yo pienso que... Vamos, no es que él pueda hablar, porque sería su palabra contra la palabra, ¿verdad? Es que estos panas deben tener documentación. Pruebas. Como la tiene Aquiles Jiménez ahí. Aquiles Jiménez, señores, mano derecha de Hochi Gómez, director de... No ha sido... Intentaron. Intentaron. Él mismo lo dijo. A mí me intentaron llevar, pero no pudieron, porque ellos saben. Entonces, bueno, ahí está. Libre, eso... ¿Qué tú crees que va a pasar? No, no va a pasar nada. Nada va a pasar. No va a pasar nada, porque aquí estamos hablando de que Hochi Gómez tiene... Tiene conocimiento de la inteligencia y la seguridad a nivel cibernético. Es el hombre que tiene el control. O sea, tiene la información. Tiene la información. Forma parte de ese oligopolio de la información. Y es el más aventajado de ellos porque está preparado, porque es el siglo XXI. Bueno, nosotros somos un obsoleto. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. No le va a pasar absolutamente nada. Tenerlo ahí... Tenerlo ahí preso era una pérdida. Además de que es un peligro con todo eso que tú acabas de... ¿Verdad? De desplegar para todos ellos. Lo otro es que es una pérdida de dinero. Una pérdida de dinero. Su muchacho tiene que estar produciendo. Y está haciendo su trabajo. Entonces, ahí tú ves las declaraciones light, soft, bien soft, de Wilson Camacho. Diciendo, no, no estamos de acuerdo con eso. Qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Pero no se van a poder sustraer del proceso. Un hombre que preparaba el... Cuando ves los peleadistas, un reflector y vaina, preparan la puesta en el CN. Es decir, esos jueces son... Se acreditaban a los jueces. Esos jueces son una vaina. Ta, 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 ta. Y ahora, ¿qué dijeron de los jueces? ¿Qué dijeron de este caso? Pero es que ni siquiera ellos están... Ellos están llevando el caso ellos mismos, no. Bueno, Wilson Camacho habló. Sí, pero están en el estrado. Wilson Camacho habló. Porque realmente ellos, tanto Wilson Camacho como Jenny Berenice, han brillado por su ausencia en este caso de Jochi Gómez, en las declaraciones. Recuérdate que en los otros casos, ellos eran los primeros que daban las declaraciones. Ah, pero ¿y por qué? Eso es lo que te estoy hablando, papá. Mira, habló Camacho. Lo que dice la Corte es que infiltrar una investigación, perseguir jueces, no tiene ningún igual a procesar. Espérate, aquí, aquí. Debió mantenerse la prisión preventiva, pero nosotros vamos a seguir trabajando para llevarlos a juicio. En el juicio, y en el juicio procurar las condenas correspondientes. Bla, 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 bla. De almanaque. ¿Entiendes? De almanaque esa declaración. Lo que dice la Corte es que infiltrar una investigación, perseguir jueces, no tiene ningún valor procesal. Esta es una decisión que respetamos, pero no compartimos. Que respetamos, pero no compartimos. ¿Qué es lo que debe hacer? Yo no estoy diciendo que está mal, ¿eh? Es lo que debe hacer un ministerio público cuando el juez o unos jueces deciden algo. Eso es. Bueno, no desacatarla. No, pero cuando ellos, cuando es el PLD, ellos agarran y dicen, bueno, este juez está vendido. Este juez tal y tal vaina. Y desacreditan al juez. Y ahora se portan totalmente diferente. O sea, también son parte de este sistema. Son parte de esta pus que estamos exponiendo ahí. Ellos también son parte integral. No hay otra forma. No hay otra forma de verlo. Entonces, yo espero que para quien tiene alguna esperanza, pues se dé cuenta de la careta de cómo era esto de una engañifa, esta vaina de que del Ministerio Público Independiente nunca ha existido. Y nunca va a existir, señores. Lo único que tiene que exigirle uno a la gente que esté ahí es que haga su trabajo. Eso es lo que tiene que decir, que haga su trabajo, que lo haga bien. Que haga su trabajo y que lo haga bien. Olvídense de esa maldita vaina que el Ministerio Público Independiente no es. Vamos a ver, porque Carlos Peña, Carlos Peña ha puesto una querella, ¿no? Sí. Ante el Ministerio Público en contra de Carlos Pimentel. Y es bueno, es bueno que lo haga porque así mantienen, ¿verdad? Vivo este asunto. Y viene para acá Carlos Peña. Sí, vamos a entrevistarlo. Varias cosas con él. Él tiene varias cosas interesantes sobre este tema y especialmente sobre Carlos Pimentel, que dentro de todos ellos, digamos, que lo que he mencionado aquí, de Amorfa, el TEN, el jefe de la policía, Peralta, Gavirondo, viceministro de Seguridad de la Presidencia, Morrison también. Dentro de todos ellos, es que el que más está involucrado definitivamente es Carlos Pimentel. Porque es que a Carlos Pimentel nosotros le pagamos un sueldo precisamente para evitar este tipo de acciones. Pero a todas llega tarde, porque si es por eso. ¿Y en educación? ¿Y en educación, papá? Con todos esos contratos sin licitación que se están dando del Ministerio de Educación, a la Organización de Estado Iberoamericano que tiene cooptado el Ministerio de Educación. Y entonces ahí, contraviniendo normativas de la Dirección de Compras y Contrataciones. Nada más por ahí, él debería estar, siendo decente, debería estar sentado. Estar sentado en un estrado. En un tribunal debería estar sentado. Bueno, lo cierto es que todas estas personas del partido de gobierno tienen que estar celebrando esta sentencia. O sea, está... La variación. De la medida de coerción. Deben estar celebrando. Díaz Morfa, Carlos Pimentel, Eduardo Ten, el director de la policía Peralta, Gavirondo, Milton Morrison, celebrando. Yo no sé si celebrando. Yo creo que ellos deben de estar tranquilos, porque era algo que iba a pasar. Algo que iba a pasar. Quizás hasta pueden decir, ya lo mucho duraron. Y la complicidad de medios de comunicación, en este caso. ¿Por qué? Se sacó. Se sacó de la agenda de los medios. Sí. Se sacó de la agenda de los medios. Ya ahora mismo, Hugo Bera no es el enemigo público número uno. Jochi Gómez tampoco. Padovani tampoco. Ya no lo son. Entonces, también, la prensa juega su papel irresponsable. Gravemente irresponsable. Ahí. Porque, así como le filtran cosas desde el Ministerio Público, así también se bajan raya. O se van informando cosas. Mira. No manda tu equipo aquí a cubrir hoy. Dar un tratamiento suave. Claro. ¿Cuál es el tratamiento suave? No lo ponga en primera plana. Pon en la página, ¿qué? Página 15. Pon en la 15. De los que sobre, de los anuncios. Exacto. Y en la noticia trending. El espacio que sobre. En la noticia trending, cuando la gente se canse, ponlo abajo, ahí. Después del informe del tiempo, ponlo ahí. Sí, ponlo ahí. Para que la gente no lo lea. Ellos también tienen su cota de responsabilidad. Yo diré que todo mal, ¿verdad? Yo diré que todo mal en este caso. Pero para ellos es todo bien. Para ellos ya todo bien. No ha pasado nada. O Chigó me sigue con su empresa que ahora se llama Big Data, Metadata, una cosa así. Le cambió el letrero de Transcolatan y Big Data, una vaina así. Está ahí, está ahí, cerca de Unicentro Plaza, ahí mismo, frente a una parte, a la parte, una parte lateral ahí de Unicentro Plaza. A toda esta, me gustaría saber si él devolvió los 200 millones que dijo que iba a devolver, ¿te acuerdas? Ah, es verdad, sí. Pero fue al tele cuando... Porque no se sabía, señores, quién era el dueño de Transcolatan, recuerden eso, no se sabía. Sí, claro, no se sabía. Y el propio Jochigó me salió en Televisión Nacional diciendo, no, yo soy el dueño. Yo soy el dueño de Transcolatan. Así que, ¿qué es lo que pasa? Ah, que me adelantaron ese 10%. Eso es el problema, yo lo devuelvo. Yo lo devuelvo. Es decir, ¿qué sabe si lo devolvió? Señores, esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.